Que mis hijos se despierten con un gobierno muy decente, yo A Vox le pido Que mi arte no se muera censurado por la izquierda A Vox le pido Que derrotes al marxismo nunca más regrese el mal a mi tierra A Vox le pido Por librarnos de la arpía y el malvado San Chihuelo, yo A Vox le pido Por los hijos de mis hijos y los padres de tus padres A Vox le pido Que mi barrio no amanezca ocupado y desahuciado al instante A Vox le pido Una España para arriba y adelante Y al INDEP para siempre derrotarle Una España para arriba y adelante Y al INDEP para siempre derrotarle Una España siempre viva yo A Vox le pido Que mis ideas sean de amor Y que el gobierno sea de Vox Y no uno rojo de coalición Todos los días a Vox le pido Que nuestra España sea mejor Y que el gobierno sea de Vox Y no uno inútil de corrupción Todos los días Yo a Vox le pido Y no uno inútil de corrupción